Señor, Tú tienes palabras de vida ¿Qué tal mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor? Quiero compartirles en este día un poquito parte del Salmo 129 que escucharemos en todas las Eucaristías de este día. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a Ti grito Señor, Señor escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y este Salmo 129 nos hace una invitación muy especial en este día y es a levantar la mirada a Dios. Es Jueves Sacerdotal, Jueves Eucarístico, Jueves Vocacional. Es un día muy especial para que como todos pongamos nuestra vida, nuestros proyectos en las manos del Señor. A veces pasamos días sin oración. Qué bueno que esta sea una oportunidad, primero para alimentarnos de la palabra de Dios y segundo para encontrar en ella fuerza, para encontrar en ella misericordia y paz de parte de Dios. Por eso este es un día para que ojalá tenga la oportunidad de ponerse a los pies de Jesús Eucaristía en tu parroquia o desde la casa. Pídele a Jesús Eucaristía que Él sea su fuerza, su compañía y su guía en todos sus proyectos, en todos sus sueños, también en sus necesidades. Que el Señor Jesús, que se entrega por nosotros pan partido y repartido en cada Eucaristía, los bendiga, los proteja y los acompañe. Amén.